Estamos en el lugar donde empieza esta historia, en el centro de Medellín, en el Parque Bolívar. Estamos en un lugar que estamos orgullosos de presentarnos. Es la tierra de cantantes, de futbolistas, de gente que nos ha representado muy bien fuera de Colombia. Bienvenidos a Medellín. Música Bueno, entonces llegamos aquí al lugar para subir al cubrito paisa. Y en este momento la alcaldía tiene dispuesto este tipo de bus, en el cual te lleva gratis desde este sector hasta el pueblito. El pueblito está ubicado en una zona muy central de Medellín, que es el Cerro de Notibara. Vamos a subir y así se controla todo lo que es higiene y para evitar el contagio del coronavirus. Vamos. Música Bueno, aquí en el pueblito paisa no es que haya mucho por hacer. Realmente es como para venir, descansar un ratico. Eso sí tiene una vista que yo creo que no la hay en otro lugar porque es que este punto está céntrico en la punta del Cerro Notibara. Entonces tienes una vista 360 grados de la ciudad de Medellín. Y bueno, miren esto que bonito. Música Es un poco la arquitectura típica antioqueña, ¿no? Es un pueblo de la arquitectura antigua de los pueblitos paisas. También dicen que el pueblito paisa, conocido actualmente, fue inspirado en su construcción en el pueblo del Peñol. Música Buenas. Buenas, buenas. Amigo, ¿qué es lo que vende usted acá? Tengo fruticas picadas, tengo salpicón, tengo jugos naturales y ya lo que ven aquí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el salpicón? Salpicón es un costel de frutas, lleva piña, tiene banano, tiene papaya y tiene mango. El jugo que da es natural, en las mismas frutas, en las mismas frutas. ¿Y qué precio tiene? Vale 5 mil pesos, el salpicón. 5 mil pesos. Eso es como... 1.5 dólares. 2.5 dólares. Ah, bueno, pues danos tres. Danos tres, por favor. Que parezcan de 10 mil. Música ¿Hace cuánto que están ustedes aquí en el polito? 40. ¿Este puesto tiene 40 años? Sí. O sea que esto es de generación en generación. Genial. Genial. Ahora sí puede disfrutar del rico salpicón. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver qué tal el salpicón. Bien, muy rico. No es el primero que pruebo, pero este especialmente está muy bueno. Esta deliciosa, tiene bastante fruta y está súper espesito. oigan estamos en el edificio de la libertad en la plaza de la libertad en medellín y me encanta estar acá porque cuando yo había venido a medellín y veía este edificio creo que es de los que más me ha gustado es un edificio muy llamativo y me acerqué porque la arquitectura del lugar me llamó mucho la atención pero llegar acá y escuchar la historia que hay detrás sobre todo de una llama muy bonita que no sé si la alcanzan a ver por aquí esa historia es mucho más bonita bueno en el monumento representa a todas las personas que fueron víctimas fueron asesinados tanto periodistas un gobernador y muchas muchas personas que es muy difícil que las personas tengan la capacidad de saber quiénes son todas estas personas entonces debajo de la llama hay una placa con todos los diferentes nombres de las personas que fueron asesinadas y la placa está en su honor estamos en la entrada de la plaza de botero acompáñenos a conocer todas las grandiosas esculturas que hay son más de 23 para que ustedes las puedan conocer bueno estas esculturas fueron donadas por el maestro botero en el 2002 son 23 en total si no les había dicho es un poco inseguro le recomendamos solicitar el acompañamiento de la policía si ustedes vienen con equipos costosos o algo así no es recomendable venir del todo solo pero bueno ya estamos solicitamos el acompañamiento muy amablemente nos están colaborando y bueno vamos a hacer este recorrido una de las partes más bonitas es esta catedral miren eso es una belleza es una insignia de medellín está aquí directamente en la plaza la pueden ver como al fondo también tenemos el museo antioquia ya pueden observar ustedes todas las obras que hay de botero y también otras obras adicionales cuesta 12 mil pesos la entrada aproximadamente unos tres dólares dólares el recorrido puede durar media hora pueden tomar muchísimas fotos lo que les decía hubo es cierto el lugar desafortunadamente con los años se ha deteriorado demasiado era un lugar seguro era un lugar muy bonito está bastante deteriorado hay mucha mucha delincuencia que es como un llamado al alcalde de este sector para que por favor se pellizque y recupera algo tan bonito que tiene medellín y tan bonito que tiene colombia si es bastante desafortunado ver que un lugar como estos esté tan inseguro la verdad es que entras y sientes un ambiente bastante fuerte da miedo pero no deja de ser hermoso la verdad es que no queríamos perdernos de este lugar sin que pudiéramos juntar con el acompañamiento de la policía de mostrarles esta belleza bueno este es otro de los parques muy bonitos que tiene medellín que es el parque de las dos ahora estamos justo en la estación estadio que es la estación que da acceso a la unidad deportiva Atanasio Final 2 y esta parte de la ciudad es una de las partes que más me gustan a mí porque es una de las zonas donde más se encuentra zonas verdes en medellín es un espacio donde la gente se puede reunir a compartir momentos deportivos y momentos de recreación en familia entonces vamos a mostrarles un poco como es el lugar y vamos a ir a comernos un delicioso cholado que alguna vez que viene antes a medellín lo probé y me quedé enamorado de ese cholado y 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 Bueno y la siguiente parada que vamos a hacer es ir al poblado directamente a tomarnos un coctel. Vamos. Bueno llegamos al parque Lleras, uno de los sitios que siempre debes visitar aquí en Medellín que son los lugares de vida nocturna de esta ciudad. Yo quiero confesar que nunca había venido al parque Lleras, siempre lo he escuchado pero nunca había estado aquí, entonces estoy conociendo pero por ahora veo, miren eso, veo que es un lugar bastante lindo, es un lugar muy de moda y queremos buscar a ver donde nos vamos a tomar aunque sea una cerveza o algo porque son las 9 de la noche y Medellín tiene 27 grados en este momento, está riquísimo el clima, pero es hora de hidratarnos ¿no? ¡Claro! Y ya está. Y ya está. Y ya está. y ya está. Este es otro sitio de los que no se debe perder aquí en Medellín, Parques del Río. Es un sitio espectacular, con este calor que hace y esta brisa tan deliciosa, es increíble. Vamos a salir mojados. Una de las cosas que a mí me encanta de Medellín es que hayan estos espacios como el Parque del Río, que puedes disfrutar en medio de la ciudad de diversión, de espacios en familia. La verdad es que este lugar está muy bonito, no solo este sino que venimos de recorrer el Parque de los Pies Descalzos, que también está bastante bonito. De fondo el edificio inteligente de EPM, Empresas Públicas de Medellín, que es una de las empresas más grandes que tiene Medellín y Colombia. Y la verdad es que esta ciudad por donde la mire tiene cosas muy bonitas. Son sitios turísticos que definitivamente la gente debe venir, debe conocer y verlos en persona, verlos físicamente, porque son un espectáculo. Y desde el Parque de los Pies Descalzos nos despedimos de ustedes de esta maravillosa ciudad, que nos dejó realmente enamorados. ¡Qué felicidad de haber estado acá la verdad! Medellín es una ciudad indescriptible, es una ciudad hermosa, cultural, es una ciudad que te recibe con los brazos abiertos, la calidad de su gente es increíble. Los invitamos para que vean los demás videos que tenemos preparados de cosas muy puntuales y muy bonitas que vivimos en Medellín, y que van a estar a continuación a partir de este video. No se lo pierdan. Si aún no están suscritos, denle click al botón rojo que vamos a dejar por aquí abajo. Síganos en redes sociales también para que conozcan más de las fotografías y más de las cosas que vivimos acá y que vivimos en cada lugar que visitamos. Y esta es una invitación para que nos apoyen con muchísimos likes. Si a ustedes les gustó el video, la forma de decirnos que les gustó es darnos un like, comentar abajo qué fue lo que más les gustó o qué deberíamos mejorar. Por supuesto que los comentarios positivos también nos ayudan a crecer y a mejorar. Entonces muchísimas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en el siguiente. Y no se olviden que hoy la suscripción es gratis. Gracias por ver el video.